Bueno, lunes, primer video de la semana y arrancamos, vamos a hablar de varias cosas, pero arrancamos con las criptomonedas, como siempre, con nuestro análisis periódico. No quiero hacer el video más largo, simplemente decirles que, tanto si es la primera vez que ves mis videos, como si ya hace tiempo que los ves, aquí en la descripción están todos los enlaces paso a paso de lo que tenés que hacer antes de pensar en hacer trading. Descargar el libro más valioso del trading, abrirte una cuenta de práctica, ya sea tanto en IQ Option como en eToro, si aún no la tienes, con saldo virtual, participar de nuestro foro gratuito en donde aprenderás un montón de cosas relacionadas al trading. Bueno, todos los enlaces están aquí en la descripción, bien remarcados, para que si aún no has completado alguno de esos pasos, te recomiendo que lo hagas, como también suscribirte al canal, para que aprendas, si te interesa hacer trading en diferentes tipos de instrumentos y demás, sobre todo opciones binarias, Forex, criptomonedas, tratamos todos los temas que tengan que ver con el trading. El primer video de la semana está relacionado con, como dije, con las criptomonedas, con el Bitcoin, y el Bitcoin sigue cumpliendo el pronóstico que habíamos hecho cuando estaba por aquí abajo, recuerdan, los videos están aquí de las semanas anteriores, cuando el Bitcoin estaba muy abajo, que llegó casi a tocar los 5.000 y pico dólares, dijimos que se rompió una línea de tendencia a buscar el punto pivot semanal, se cumplió, dijimos que el Bitcoin había resistido todos estos golpes y seguía resistiendo, y que teníamos mucha fe y muchas probabilidades de que la fuerza alcista y de demanda del Bitcoin continúe, porque las criptomonedas tomaron una muy fuerte relevancia el año pasado, y no es algo que pueda caer así porque sí. Simplemente que las regulaciones y los cambios en los países hacen que haya este tipo de correcciones y demás. El Bitcoin sigue con mucha fuerza, fíjense que tocó el pivot semanal de hace dos semanas anteriores, retrocedió un poco, volvió a subir con mucha fuerza, la semana pasada ni siquiera tocó el pivot point semanal, por lo cual es lógico que haga un pequeño retroceso, pero fíjense la fuerza con la que funcionó la semana anterior. El día de ayer hizo una gran bajada, como dijimos, siempre va a intentar tocar el pivot point semanal de esta semana, ni siquiera lo tocó, sino que sigue siendo para arriba. Entonces la fuerza de la demanda está activa, hay mucha fuerza, ya está en 10.910 dólares, llegó a estar por debajo de 6.000, así que fíjense todo esto que habíamos pronosticado, cómo se cumplió. No es que teníamos la bola mágica, como siempre, simplemente que era un análisis objetivo y vemos cómo se cumplió toda esta subida y el Bitcoin se está recuperando con una fuerte demanda. Importante, para las personas que quieran entrar a invertir a largo plazo en el Bitcoin, esperando niveles de 15.000 o 20.000 dólares que pueda llegar a alcanzar este año, porque sabemos que febrero es el mes de la recuperación del Bitcoin y ya pasó históricamente en años anteriores que el Bitcoin se recuperó en febrero y empezó a tomar fuerza, entonces este es el momento de entrar en el Bitcoin. El que quiera invertir a largo plazo lo puede hacer ya, sabe que en IQ Option tiene una gran ventaja recibir token de la OTN Token, OTN Network, que es la red del exchange que va a abrir IQ Option en conjunto con un proyecto conjunto ahora a partir de abril y bueno, cada vez que se operan criptomonedas en IQ Option, IQ Option te asigna tokens de la OTN Network que va a empezar a cotizar y va a empezar a subir fuertemente a partir de que se abra el exchange, pienso yo. Entonces es un adicional de invertir en Bitcoin y en IQ Option. Y además, de momento está con una comisión muy baja, está con una comisión del 2,9% que es promocional, entonces no es un momento, digamos, ideal para invertir juntando los argumentos de cómo está el Bitcoin ahora, invertir en IQ Option porque están todas esas ventajas a la hora de invertir en criptomonedas. Además de que en IQ Option en 5 minutos con tarjeta de crédito puedes comprar criptomonedas y no necesitas más dificultades ni enredarte en ningún tipo de historia. Simplemente comprar, colocar tu tarjeta de crédito y ya tienes los Bitcoin o la criptomonedas que quieras. Obviamente todas las criptomonedas están en verde porque el Bitcoin arrastra a todas las demás criptomonedas. Hay una fuerte tendencia alcista en todas las criptomonedas. Por ejemplo, tenemos las que más han subido. Vamos a mirar un poco las que más han subido aquí. Por ejemplo, el Ethereum Classic con un 9,11%. Fíjense la manifestación de la demanda fuerte en el Ethereum Classic para tenerlo en cuenta. Otra que ha subido bastante es el Omisego. Fíjense otra vez, demanda fuerte en el Omisego. Fíjense, estas son todas velas de una hora, cuatro horas subiendo con mucha fuerza. Ojo que acá hay una resistencia. En fin, todas las criptomonedas hay para elegir. Están con fuerte manifestación de demanda y eso es lo que hace que, como dijimos, todo esto de las criptomonedas tuvo un pequeño bajón en enero, como ha pasado en años anteriores, y ahora en febrero vuelve a tomar fuerza. Así que, a no decir las personas que son inversores de riesgo, a no decir cuando llegue agosto, septiembre, octubre de este mes y por qué no habré invertido en criptomonedas, me pasó dos veces lo mismo. Me lo perdí en 2017 y si me lo pierdo otra vez en 2018, bueno, eso ya... Todo puede pasar, puede caerse todo y derrumbarse todo, obviamente, porque eso puede pasar con cualquier cosa, con las divisas, con las acciones, con todo lo que quieran. Pero, créanme, que estamos viviendo una historia que se ha repetido. Así que, si el que quiera entrar a invertir en Bitcoin, este es el momento, o en cualquier otra de criptomonedas, lo mismo da, este es el momento de hacerlo. El que a largo plazo, no esperar más, directamente entrar. Y las personas que quieran esperar un retroceso, bueno, aquel pivot point semanal es un punto de retroceso en donde yo creo que puede rebotar y seguir del hecho. Pero fíjense que ha intentado bajar hasta el pivot, pero no ha prosperado. Así que, yo creo que la fuerza de la demanda es agresiva y no ha dejado ni siquiera que llegue al pivot point semanal. Eso es con las criptomonedas. Como siempre digo, esto no es un consejo de inversión, cada cual lo hace bajo su responsabilidad. Pero, como hemos visto en videos anteriores, si te lo has perdido años anteriores y ahora te agarrás la cabeza porque no entraste el año pasado y te perdiste toda esa subida, este año aquí está dando una nueva oportunidad. Con riesgo, obviamente, como todos los tipos de inversiones en las que trabajamos. Esta es la parte de Bitcoin y criptomonedas, aquí terminamos. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es eToro, que hay algunas dudas que quiero aclarar. Y bueno, ya hay muchas personas que han ingresado en eToro, que es la plataforma de inversión, la red social de trading en donde uno puede copiar a otros traders. Es una inversión ya de más largo plazo. No es como las opciones binarias en IcoOption, porque no son operaciones que uno entra y sale todos los días, sino que pone un capital a que trabaje durante un tiempo determinado, como si se hiciera en un fondo de inversión, copiando las operaciones de otros traders que uno puede ver qué rendimiento tienen y demás. Aquí uno puede abrir una cuenta gratuita, creo que le asignan 100.000 dólares virtuales para poder hacer pruebas, y luego, obviamente, pasar a la cuenta real y copiar a los traders. El depósito mínimo para copiar en real son 500 dólares, aquí, y para copiar a cada trader como mínimo 200 dólares para asignarle a cada trader. Ya hay mucha gente que se ha apuntado, que está incluso invirtiendo y que está siguiendo traders. Yo hoy voy a explicar una búsqueda para buscar traders con un determinado criterio. Ya había explicado algo así la semana anterior, pero bueno, esta semana lo voy a hacer un poquito más detallado. Vamos a hacer una búsqueda que yo generalmente hago, que son, por ejemplo, estando aquí en la plataforma, los que ya tienen cuenta, y los que no se pueden abrir, aquí en la descripción está el enlace. Por ejemplo, si yo quiero buscar personas de todas partes del mundo, que invierten en cualquier instrumento, personas que son inversores, bien, y que están teniendo buena performance, y que quiero que sea de una ganancia mínima de un 30%, digo, bueno, que hayan ganado mínimo un 30% de su cartera durante un año. Entonces yo puedo dar adelante y me hace esa búsqueda con los criterios que yo he colocado. Un buen criterio que yo busco para ver cuando un trader puede llegar a estar en una tendencia favorable, en donde es potencial copiarlo, es aquí el cambio en copiadores. Entonces ordeno por cambio en copiadores y me aparecen las personas que han tenido más aumento en copiadores en el último, últimamente, bien. Este tiene 30 copiadores, pero, digamos, seguramente estos 30 entraron la semana pasada. Entonces el cambio fue muy alto en copiadores, bien. Yo generalmente busco traders que tengan más copiadores como este, que tiene 2.167 copiadores, y que además de tener muchas personas que ya lo copian, encima tuvo un aumento de copiadores últimamente. Eso quiere decir que, además de ya tener varios que siguen en él, que confían en él, ya hay otros más que se van anexando fuertemente a la lista de copiadores. Entonces es un trader que tiene potencial para mí para seguirlo. Entonces le doy clic, es de Reino Unido, puedo llegar a ver sus estadísticas, y veo que son muy interesantes. Durante todo el 2017 tuvo la gran mayoría de los meses en verde, salvo septiembre que tuvo una baja de un 1,16%, pero en total hizo un 128,94%, lo cual es excelente para una cartera de inversión. En enero arrancó muy bien con un 10,39%, y febrero está un 2,35% abajo, pero febrero no se puede ponderar hasta que no termine. Entonces, aquí tenemos un trader con una excelente performance para copiarlo. Recuerden que para copiarlo necesitan destinar 200 dólares del capital que hayan depositado en el oro, y lo van a copiar proporcionalmente. Aquí se ve el aumento en copiadores, como ha venido durante el tiempo, como ha aumentado la cantidad de copiadores, y sigue aumentando, esto es interesante. El riesgo es un riesgo alto, pero no tanto, o sea, es un riesgo clásico de todos los inversores de riesgo. Otras, aquí tenemos los activos en los cuales se está invirtiendo, acciones, criptomonedas, en este momento está invirtiendo en eso. Aquí tenemos que hace 8,34 operaciones por semana, hay operaciones que la retiene hasta 2,5 meses, por eso les decía que es un tipo de inversión a un mediano plazo, está activo desde el 20 del 11 del 2016, hace tiempo ya, bien, más de un año, y 67,86% de semanas rentables. Si esta persona obtuvo estos resultados en todo este tiempo, yo lo puedo seguir y hacer una proyección, si bien los resultados pasados no implican que así sean los resultados en el futuro, para mí es una muy buena estadística para destinar una parte de dinero a este trader, que, bueno, es interesante. Y así pueden ustedes buscar con diferentes criterios, diferentes traders, ordenando por beneficios, por cambio en copiadores. Yo, ese tipo de búsqueda que hice recién, es una de las búsquedas que utilizo, y generalmente me va muy bien cuando los elijo de esa manera. Recuerden que aquí en Etoro también se puede abrir una cuenta demo, que el enlace está aquí en la descripción del video, y todo esto que estamos haciendo este año, está destinado a diversificar el tipo de inversiones que hacemos, no solamente centrarnos en opciones binarias, sino tener otras inversiones para diversificar en nuestra cartera de inversión. Mañana, día martes, va a ser el día en donde generalmente explico una estrategia nueva de trading, y así será, vamos a seguir trabajando en Forex y binarias, así que mañana los espero nuevamente para el video del martes. Y aprovechen todo lo que les voy comentando en estos pequeños videos de análisis que hago todos los días. Como siempre, clic aquí para ver todas mis estrategias, clic aquí para suscribirte a mi canal, y enterarte cuando suba un nuevo video, y por sobre todas las cosas, clic aquí para abrir una cuenta de práctica gratuita en Icuoption, si aún no la tienes. Todos estos enlaces se encuentran también aquí debajo en la descripción del video.